Bienvenidos a Miradas. Continuamos en el Salmo 86, que es una oración de David. Y como es bastante largo, leeremos los diez últimos versículos antes de comentar tres de ellos. Los versículos 8 al 17 del Salmo 86 dicen así. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Ahora, que ya hemos leído los diez últimos versículos del Salmo 86, para tener delante el contexto general del Salmo, antes de comentar los versículos 11 al 13, que ocuparán hoy nuestra mirada, vamos a leer esos tres versículos que comentaremos. Los versículos 11 al 13 del Salmo 86 dicen así, En estos versículos, El salmista pide a Dios dos cosas muy importantes y promete corresponder con cuatro, terminando con un sentido reconocimiento de la misericordia salvadora de Dios, de la cual ha recibido todo. La primera cosa que pide el salmista es dirección de Dios para su vida, pues dice, Enseñame, oh Jehová, tu camino. Como es natural esta enseñanza de ser día tras día, porque, gracias a ella, el salmista promete caminar recto, sin desviarse de la palabra de Dios, pues dice, Caminaré yo en tu verdad. La segunda petición del salmista es firmeza en su relación con Dios, pues pide, Afirma mi corazón. Y su petición tiene un objetivo muy claro, vivir tomando a Dios en serio en el día a día, pues dice, Seguidamente el salmista vuelve a la alabanza sincera y entusiasta de nuevo, teniendo una poderosa razón para ello, la misericordia que Dios le mostró salvándole, pues dice, Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Nosotros alabamos a Dios por las mismas razones, porque su misericordia, que no merecíamos, nos ha alcanzado y nos ha salvado. Hasta una próxima mirada, Dios te bendiga.